La inesperada muerte de Víctor Julio Roqueme Quiñones, alcalde de Aguachica, a los 26 años ha suscitado una oleada de reacciones en el departamento del Cesar y más allá. El joven mandatario falleció el 20 de agosto en Bucaramanga a causa de un paro cardiorespiratorio tras haber presentado malestares durante las celebraciones del 276 aniversario de su municipio. Aunque Roqueme Quiñones había superado una leucemia años atrás, el estrés derivado de sus responsabilidades como alcalde pudo haber contribuido a su recaída, resultando en su deceso. Diversos líderes y figuras públicas han expresado su consternación y tristeza ante la noticia. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, manifestó a través de su cuenta de X, es un momento de profunda tristeza. Víctor Roqueme quería lo mejor para Huachica y así me lo hacía saber en cada charla que teníamos. Valoro la entrega con la que llevó los destinos de este municipio y hoy pido a Dios consuelo para su familia y todos los huachiquenses. El congresista Ape Cuello también se unió a las muestras de duelo diciendo, todavía no puedo creerlo y solo en Dios encontramos la fortaleza. Tus años jóvenes llenos de logros me inspiraron y quedaron por siempre entre todos nosotros. Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, expresó, queda con nosotros su juventud llena de logros y su entusiasmo a una vida de servicio. Un abrazo solidario a su familia, amigos, equipo de gobierno y al pueblo de Huachica. Hermes Martínez, alcalde de Curumaní, se mostró igualmente afectado. No puede ser cierto. Mi colega y amigo, esta noticia me tiene muy triste. Tenías mucha nobleza en tu corazón y ganas de vivir. Dios lo reciba en su santo reino. Alexandra Pineda, asesora de la Agencia Nacional de Tierras, reconoció el compromiso del fallecido alcalde con la reforma agraria. Reconocemos la disposición y compromiso del alcalde Víctor Roqueme que en paz descanse en la implementación de la reforma agraria. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo de Huachica. Dios les dé la fortaleza que necesitan en este momento tan difícil. Gracias por ver el video.